El color y el diseño van de la mano para Ziri Alcántar, una joven michoacana que se dice apasionada por las ilustraciones y que ha sabido encaminar esto a un beneficio propio. Afirma que desde que inició, lo que más le ha gustado a las personas han sido los retratos de las mascotas. Lo que más hago es arte, ilustración y diseño. Y bueno, por lo que más me conocen es por los retratos de mascotas. Son pintados a mano, la técnica es acrílico. Para quienes lo solicitan, a Ziri plasma el rostro de mascotas en cualquier superficie con la intención de inmortalizarlas en un objeto de uso diario. Y bueno, puede ser sobre cualquier base, bolsas, playeras, también puedo personalizar lo que son carcasas para celular, tazas y bueno, en sí todo puede ser personalizable y todo es sobre las mascotas. Tres años lleva a la joven con su negocio y en su camino ha sabido explotar la creatividad y con ello hacer crecer su proyecto, que comenzó como una alternativa de ingresos luego de que egresara y no contara con un empleo fijo. Bueno, la marca antisocial nació después de que yo egresé de la universidad. Pues egresé y no tenía trabajo, entonces como yo soy artista visual, quise crear como alguna marca, emprender un negocio que fuera ad hoc con lo que había estudiado, que son artes visuales. A Ziri ha visto cristalizada su idea y desde hace dos meses cuenta ya con un espacio físico en un local en Morelia y debido a que los pedidos han aumentado, ya piensa en ofrecer empleo a quienes puedan ayudarle. La imagen a plasmar en la superficie no solo son mascotas, sino también le han pedido rostros de alguna persona, lo cual ella atiende y esto le ha permitido seguir creciendo en su negocio. De hecho, lo que más me piden son los retratos y las fundas, pero por ejemplo me han pedido pines o llaveros de sus perritos, de sus gatos y también los llego a hacer. Igualmente chamarras de mezclilla me las llevan y yo las pinto y de hecho ahorita estoy pintando en mi taller un disco de vinilo que también me dijeron, no, no lo puedes pintar de nuestra mascota y también estoy pintando un disco de vinilo. Entonces yo digo que no se desanimen, que a lo mejor hay temporadas muy buenas, temporadas un poco malas pero bueno, todo es a base de constancia y disciplina. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.